Iniciamos este día en la presencia del Señor. Por la silla de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor, Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consejamos al Señor este día que todas nuestras acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Nos consejamos al Sagrado Corazón de Jesús. Te consejo este día, Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El Salmo 42. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía Tu luz y Tu verdad, que ellas me guíen. Me conduzcan hasta Tu monte santo, hasta Tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. No vivan hermanos en tinieblas, para que el día del Señor no los sorprendan como ladrón, porque todos son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbra a todo hombre, le muestra el camino de la salvación. Concédenos la abundancia de tu gracia, para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a la Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi final afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra a todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guarda a mí y defiéndeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día en la presencia del Señor. Amén.